Don Pacián, Kakaetsa, ¿sí? Buenas tardes, me llamo Pacián Kidza, soy de Camerún y estoy en Paraná en esta ciudad. Hola, quiero leerles el nombre de la Plataforma Jerez África 2017. Como bien saben, cada 25 de mayo se celebra el Día Mundial de África. Por tercer año consecutivo, la Plataforma Jerez África ha organizado una serie de eventos para que dicha fecha no pase desapercibida, gracias, para que dicha fecha no pase desapercibida y nos sirve que hacemos presente que el continente africano es una realidad. Y nos sirve también, perdón, perdón, que es una realidad con más de 1.200 habitantes. Es una realidad por descubrir y la tenemos ahí al alcance de la mano. Para nosotros los andaluces a 14 kilómetros, pero es una grande ignorada. A los ONGs que conformamos la Plataforma, nos une África bien porque desarrollamos proyectos de cooperaciones o en algunos de esos países porque atendemos en Jerez a mujeres, hombres, niñas y niños africanos que de mil maneras van llegando a nuestra ciudad. No negamos que África tiene oscuridades que no pocas veces se resaltan demasiado, pero no es la única realidad. Es un continente más grande que Europa y a menudo interpretamos como una única realidad, una única comunidad. Es un error y esta plataforma, modestamente, quiere contribuir a que se reconozca su enorme diversidad y la riqueza y de valores humanos que su gente atesora. Su capacidad para la alegría, para compartir, para crear y para producir y aprovechar sus recursos para su propio desarrollo con pequeñas ayudas. Desde esta tribuna, invitamos a jerezanas y jerezanos a apostar por otra África libre, organizada e independiente formada y capaz para ejercer sus derechos humanos y civiles, justo los mismos que reclamamos para nosotros y nuestros hijos en el occidente. Invitamos a una nueva mirada de comprensiva, de respetuosa, de nuevo entendimiento y de acogida de la cercana África y de quienes salen de ella en busca de una oportunidad. Recordamos que este Pleno, aprobó por unanimidad, aderirse al Pacto de Andaluz por la solidaridad y la cooperación. Esperamos y deseemos que se comiencen a materializar los compromisos que contienen. Que la cooperación y el desarrollo jerezana vuelva a los presupuestos municipales y que el ayudamiento dé los pasos necesarios para que Jerez se declare ciudad por el comercio justo. Proponemos a los partidos que vean una oportunidad de crear un órgano de participación municipal en materia de cooperación y de acogida. Les agradecemos por su ayuda. Y así, a toda la Diputación Provincial, y les invitamos a que participen en los actos organizados. Y aunque solo en Camerún ya se hablan más de 200 idiomas, usaré el idioma fang para decirles aquí va. Muchísimas gracias. Para terminar, las entidades organizadoras son Acción, Madre Coraje, Alma de África, Alsaen, Sarawi, Siaen, Coordinadora de Provincia ONGs, Intercultura, Oga y Saleya Oxfam Internacional, Proide, Silón y la colaboración de ASEM, Madre Coraje y Negón. Muchísimas gracias. 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 Siguiente, Carlos Cabrera.